Rancho Grupero Bienvenidos y vamos a echarle ganitas, ¿no? A ver qué sale. Ahí está, estamos invitando a las agrupaciones que se unan a este, pues es un gran evento porque también vamos a tener grandes invitados. Va a ser también el aniversario, segundo aniversario de Cobras Nocturnas y tenemos aquí a un miembro de Cobras Nocturnas, 10-28. 10-28 El Cholo, la unidad 2701 para Cobras Nocturnas. Haciéndole de este ladito la cordial invitación para nuestro segundo aniversario y de igual manera invitarlos a la elotiza que se llevará a cabo acá con los compañeros de Honda Zona Norte. Ahí con toda la colegancia de este ladito, ahí haciendo la invitación del canal 27 normal a frecuencia 27275 por la parte de Ojo de Agua Tecama, Estado de México. Los amiguitos de aquel lado de Tecama, Centro Chuperamigos y por la parte de lo que es Ecatepec, ahí están nuestros cordiales compañeros eclipses de Ecatepec, misma canaleta por la 27275. La onda es que vengan al evento, va a estar padre, es familiar, 100% familiar al evento y vamos a empezar presentándonos de izquierda a derecha porque unos decían que no querían hablar. ¿Cuál es su 10-28 para la gente que acaba de prender la televisión? ¿Es su nombre? ¿Es su opodo? 2-28 Razo. 10-28 Razo, ahí trae su soldadito de este lado. 10-28 cachetes para lo que gusten y manden. ¿Y eso por qué? ¿Qué será? ¿Por qué? No sé por qué. No sé por qué, bueno, un día investigaremos por qué le pusieron 10-28 cachetes. De este lado. 2-8 fugitivo, la 0-3 para las cobras nocturnas por la zona norte de Ojo de Agua. A ver, 0-3, ¿qué fue? ¿Qué fue 0-3? La unidad 0-3. Ah, la unidad 0-3. 10-28 fugitivo, acá 10-28 cholo. De este lado 10-28 cholo, la unidad 2701 para cobras nocturnas. Hasta acá. De este lado 2-8 centinela para la onda zona norte y pues ahí estamos echándole ganitas de este lado. Ahí está, de este lado tu 10-28. 10-28 rufles, de este lado de la zona norte, ahí para lo que gusten y manden, ¿eh? Eso, él decía que no quería hablar. No, pero se cabe. Este cable, 10-28 chuchini. La onda zona norte, ¿de este lado? 10-28, Eric, de la onda zona norte, los invitamos, se la van a pasar bien. Ahí está. También quiero informarles que por ahí ya tenemos contacto con nuestros amigos de Nissan Ecatepec, quienes van a llevar, va a ver Edekanes, van a llevar los nuevos modelos de Nissan, van a estar llevando sus carpas, va a estar padrísimo. Y la famosa Elotiza, este año es la Elotiza 2018, segundo año. Sí, 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 segundo año, que vamos a hacer ese festejo y esperando y que lleves el dron, ¿no? Para que nos filmes ahí con el dron y bueno, ¿no? Bueno, no prometo porque yo también quiero comerme un elote. Bueno, sí, sí, ya te voy a estar con el dron y el otro. Bueno, los invitamos a las agrupaciones, a todos los taxistas a nivel nacional. Es un evento que, bueno, va a estar de lujo. Los esperamos. Recuerden suscribirse a Rancho Grupero Internacional. Vamos a dejar más información del evento. Bueno, nos despedimos. Los esperamos ahí en el evento. Tonanitla, recuerda, Tonanitla. Rancho Grupero.